El miércoles 7 de julio del año 2021. Fran Rodríguez, Edison Meléndez y todo el equipo. Estamos listos para llevarles a ustedes todas las informaciones que han acontecido hasta este momento en Santiago, la región, el país y el mundo. Gracias siempre a los dominicanos que se conectan con nosotros a través de Super TV Canal 55 y también a los que lo hacen a través de los dispositivos móviles y a través de nuestras plataformas digitales. Gracias por acompañarnos. También dije los dominicanos, hay muchos extranjeros también que siguen este programa en muchísimas partes del mundo por su vínculo comercial, familiar con la República Dominicana. Gracias a todos. Hoy muchas noticias lamentables, expectativa de la geopolítica, cómo se complica el tema del COVID-19. Muchísimos temas para tratar y analizar. Pero antes debemos dar gracias al Santuario Nuestra Señora de la Alta Gracia porque cada mañana nos sirve ese pan que nos sirve para alimentar el alma, el espíritu y que Super TV Canal 55 lleva hasta todos los hogares. Damos buenos días a don Fran Rodríguez que está aquí con nosotros. Gracias Edison Meléndez, saludos, muy buenos días a toda la teleaudiencia que nos sigue cada mañana a través de Super TV 55, el canal de todos. Aquí estamos con la gracia y la bendición del Todopoderoso para compartir con ustedes la entrega de este día después de la Santa Misa que se origina en la parroquia Santuario Nuestra Señora de la Alta Gracia. Viviendo el 188 de este año 2021, faltan 177 días para finalizar este 2021. Gracias a los de aquí, los de allá, aquellos que nos reciben cada mañana a través de la plataforma, la estructura de Super TV 55, ya sea a través de las redes sociales, el internet o los cables que sirven de soporte importante para que el país pueda recibir esta señal y allende los mares. Ya señalaba Edison, viviendo momentos difíciles y sobre todo por las personas queridas que se lleva este virus, el COVID-19. Ayer la muerte de Willy Rodríguez, director de la Z-101. Bien, estuvo batallando desde hacía algunos días, pero las complicaciones fueron agudizándose y ayer ya la batalla la perdía, director de la emisora Z-101. Ahí estamos viendo una fotografía de Willy. Tenía unos 70 y pico de años, 72, al momento de su partida. Y él transformó la emisora que dirigió en una de las más importantes en cuanto a comunicación, información. Y Willy Rodríguez estuvo aquí en Santiago muchos años. Él era oriundo de La Vega y duró muchos años trabajando en Santiago. De aquí dio el salto hacia Santo Domingo, como hacen muchos otros que vienen desde pueblos de la región del Cibao, a la principal ciudad que tiene la región. Y luego entonces se van a Santo Domingo. Aquí estuvo en Radio Nacional, siendo dirigido por Jackie Núñez del Risco. En ese entonces, una gran presencia de locutores que hoy se mantienen, muchos de ellos. Y Willy estuvo dentro de ese grupo que Jackie Núñez dirigió en Radio Nacional. Desde aquí, nuestro más sentido pésame, nuestra solidaridad a la familia. Tenemos amigos, familiares muy cercanos de Willy Rodríguez, que sé que están pasando por un momento difícil. Y desde aquí, como asociación de locutores de Santiago, pues vaya nuestros afectos y sobre todo el deseo de que vaya a un lugar donde sea acogido por el creador. Porque fueron muchas las cosas positivas, de solidaridad, de identificación con los más necesitados que Willy Rodríguez llevó a través de este medio. El tema también del presidente haitiano, que complica la situación de este país, un país que estaba próximo a realizar elecciones ya en septiembre, que era cuando correspondían. Recientemente habían designado el primer ministro, pero esto es lo que decimos. Haití no tiene la capacidad para ser un estado dirigido, administrado por los hermanos haitianos. La comunidad internacional y nosotros, el área del Caribe, tenemos que seguir impulsando para buscarle una salida a este país, que debe ser. Y que no debemos volver a intentar buscar soluciones militares, como esto de la MINUSTAB, que duró varios años y lo que hizo fue complicar la situación. Haití hay que construir las bases sociales, económicas, institucionales, para poder llamar a una nación. No existe nada de esto. Y ahí está la muestra. Cosas de los años 16, de los siglos 16, 17, donde se utilizaban estos magnicidios para quitarle la vida a presidente. Eso les dice, o nos dice, los problemas que hay en esta nación con relación a esto. Que no es ninguna solución. Un presidente con una visión joven que se había embarcado. El transformar muchas veces, el querer cambiar cosas, genera situaciones. Había establecido una reforma constitucional para cambiar la estructura organizacional del Estado haitiano, que era más parecido a los esquemas franceses, con primer ministro y con todas estas cosas. Y quería adaptarlo más a un sistema más utilizado en lo que es el esquema republicano, de un presidente y tres poderes del Estado. Y todo esto encontró muchos escollos con muchos grupos. Y lamentablemente este fue el desenlace final de, no decirle, de un país, sino de eso, que nos ha generado y nos ha causado tantos problemas a todo el mundo y a la región, porque es un país que está entrampado en el desorden y la falta de institucionalidad. Qué pena. Un país que la comunidad internacional le ha dado la espalda. El presidente Jovenel Moïse gobernaba por decreto. Recuerden ustedes que había sido disuelto el Congreso luego de haber cumplido con el tiempo que fue electo y estaba haciéndolo ya de manera personal, manejando el país más inseguro que tiene esta parte del continente. Y esta madrugada, lamentablemente, un grupo de hombres armados irrumpieron en su residencia. Se habla de gente que hablaba español y creol. Haití, uno de los países donde hay una presencia de bandas armadas que secuestran personas, ligadas inclusive, muchos de ellos, a organizaciones importantes de este país. Estamos hablando militar y políticamente hablando. Haití es un, lamentablemente, un país donde la pobreza ha arropado muchas promesas de países que han ofrecido su ayuda, pero de nada ha valido el que República Dominicana, en muchos escenarios, esté clamando para que lleguen las mismas, porque nosotros como país vecino hemos sufrido muchas de las consecuencias de nuestros hermanos haitianos. Allí, el vandalismo, estos grupos, unos 149 se calculan aproximadamente, que tienen sus demarcaciones, son los dueños de esas áreas, de esos territorios. Y esto viene complicando mucho más la situación haitiana. Vamos a esperar. Uno sabe que la comunidad internacional ahora se va a manifestar, van a hacer promesas, pero nada en la práctica. Todo se queda en la retórica, en la teoría. Ojalá que este país, que merece mejor suerte, pueda recibir ese soporte para que pueda salir hacia adelante. Pasando a otro tema, con relación a un tema que ha estado, valga la repetición, muy caliente, el tema del ministro de la Presidencia, que en el día de ayer emplazó a dos comunicadores. Y yo creo que se está metiendo el ministro, más allá de lo que debe, y no está entendiendo el reclamo que mucha gente ha estado haciendo, en el que nos incluimos. Nadie está acusando a él de ser corrupto, de estar vinculado. El nombre de su empresa apareció en un expediente. Como sucedió con otros, la sociedad le está pidiendo una licencia. Se tome una licencia o en su defecto, como pasó con Kimberly, como pasó con Faña, que el presidente hasta tanto se aclare esto. Él se tome una licencia para mostrar el equilibrio que hay, y que la justicia y que el gobierno central también es equitativo. Es decir, a Kimberly la acusan de muchísimas cosas que no le han podido probar todavía. Y a ella la suspendieron. Posteriormente, ella renunció. Lo mismo del caso de Faña. Entonces, nadie está acusando de nada al señor Lisandro Macarrulla. Simplemente se le está pidiendo una explicación como servidor público en una construcción de algo que se utilizó dinero del Estado y que dice la Procuraduría General de la República que fue sobrevaluado. Entonces, tomarse una licencia, tomarse un reposo, ese pedimento para la salud del mismo gobierno no es nada pecaminoso, ni creo que sea ofensivo para nada de esto. Yo veo que este muchacho que le dicen lechuga salió y el otro señor de Moya a explicar su vínculo. Y no podemos nosotros que ponernos cuando se nos pide cuenta, ponernos a la defensiva, sino dar las cuentas. Estamos hablando de dos cosas, dos elementos. Estamos hablando del primer ministro, del ministro de la presidencia, y estamos hablando de una construcción de una cárcel pública con dinero del erario. Entonces, el país, por esas dos condiciones, merece una respuesta suya, señor ministro. Nadie lo está acusando. Todo el mundo sabe de su trayectoria empresarial y de las otras cosas. Ahora, en este momento usted es un servidor público y le corresponde a usted darle a la sociedad como servidor público, que aparece su nombre, darle respuesta. Y no debemos nosotros crear un torbellino por este tema. Decir, explicar, o en su defecto tomar la licencia, que es a lo que apelamos muchísimas cosas, en muchas personas, para que usted pueda esclarecer esto. Nadie lo está imputando a usted porque nadie es juez, ni nadie es fiscal. Estamos hablando de ese tema. La intimación la hace a dos personas que a través de Twitter han expresado la situación que ha estado ocurriendo en torno al ministro de la presidencia. Y él mandaba retirar esos twitters porque entendía, le afectaba a su imagen, a su integridad, no solamente de él como ente, como persona, sino también de la familia. Incluso los identifica uno que es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y otro que es dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Y decía recientemente que dentro de su mismo partido había gente que le estaba difamando. Uno apuntaba hacia Ramón Abulquerque, quien es de los que ha estado pidiendo que también se investigue este caso y hacía un llamado a la directora de ética gubernamental, a la doctora Milagro Jorty Bosch, para que así como ha sido dirigente con otros casos, lo fuera con este. Y ya escuchamos las declaraciones emitidas por doña Milagro Jorty Bosch cuando salía del Palacio Nacional, que también pedía a la Procuraduría que investigara este caso. Lo que sí es que el tema está ahí, vamos a esperar lo que va a ocurrir. El Ministerio Público tiene en sus manos todas estas investigaciones que se han hecho y por más que él quiera desligarse, su nombre está ahí. Y no solamente con la cárcel de la Victoria, es un tema que viene desde hace mucho tiempo, él como empresario, y su participación en negocios con el Estado. Así es, que no es pecaminoso, solamente debe explicar. Ser coherente es una de las cosas más difíciles en comunicación, en política y todo esto. Yo siempre me he quejado aquí del mal desempeño que tienen las fiscalías y la Procuraduría, y no en el caso de Lisandro Macarrulla, porque ahora voy a hacer, voy a coger la balanza de la diosa Temi. Los procesos iniciales para conocer medidas de coerción, caramba, deberían ser más sencillos y deberían ser secretos. Todas esas informaciones hasta este momento deberían estar manejadas entre Procuraduría y el juez que va a conocer. Y aquí la mediatez de llevar todo a los medios, a veces imputan a la gente y se dan situaciones como esta. Porque el mismo Ministerio Público hace, de algunos casos, excesivamente la exposición de las personas, cuando esto tiene que ser una fase secreta. Hoy se van a conocer o mañana alrededor de 40 y tantos testigos para conocer una medida de coerción. Que lo que hace ver el juez es ver la condición para determinar dónde debe estar el imputado. 40 testigos, qué sé yo, cuántas miles de páginas para un conocimiento de una medida de coerción. Yo creo que nosotros estamos fallando y hacemos a veces que los procesos se hagan más lentos y más complicados para resolverse. Entonces, todos tenemos que dar cuenta y más cuando somos servidores públicos. Entonces, vamos a esperar que en algún momento se hagan protocolos y de verdad se respeten cosas como esta. Hay un señor ahí que se le pagó para hacer el show cuando Odebrecht. Ese fue el que salió a grabar a todos los imputados. Y eso no puede ser. Y miren las cosas de la vida. Esas mismas maquinaciones que nosotros en ese momento nos quejamos, hoy son las mismas cosas que hoy están afectando a estas personas por no haber corregido a tiempo esa situación. Damos paso a Xiomara y el Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Café Santo Domingo, sí, la escuchaba ahí con un murmullo rezando en este tema. Vamos a ir a la publicidad. Antes de ir a la publicidad, estaba chequeando aquí el Facebook y hay dentro de los comentarios una joven de nombre Nicole Mari de la Cruz que está invitando a una marcha el jueves 10, esto es mañana, contra la presa de las placetas. Dice, nos quieren retener nuestro río Bajo y Jagua, los más caudalosos de la zona. Por favor, acompañarnos una marcha pacífica. Esto es, ya lo anunciaba Egei, que se estaría construyendo. Es un proyecto de, creo que de tiempo, de Leonelo y Póvito. Son generadoras eléctricas que se van a construir. La principal en la placeta, una que se va a llamar Los Limones, que estará entre Jagua y Ibao, dos de los más importantes ríos de toda esta zona. El de Jagua, identificado como el río de Juncalito. Y han estado protestando. Yo he visto que levantaron una vez un campamento, ahí próximo a Jagua, que eran precisamente los trabajadores, directores de este proyecto, que ahí se iban a alojar. Y esto estaba abandonado desde hacía mucho tiempo y parece ser que con la activación de este proyecto, una vez más cobra vida. Ellos hablan de unos 3.500 empleos directos que estará ofreciendo la construcción de estas presas, porque son varias. Hay una principal y otras que estarán colocadas en diferentes puntos, unas cuatro o cinco. Se estuvo hablando con una inversión de 840 millones de dólares. Pero la comunidad ha estado opuesta. Allá en la placeta recientemente también hubo protestas en contra de estas construcciones. Lo que siempre decimos, si usted intenta hacer algo dejando fuera los grupos de intereses, eso siempre resulta. A lo mejor se retomó el proyecto, no se consensuó con los ambientalistas, con la gente del lugar, que a veces no tienen las informaciones. Y ahí viene el problema. A la gente de EGI que se sienten y que le expliquen y que vean el impacto ambiental que pueden tener estas presas en la sierra de esta provincia de Santiago. Nosotros creemos en ese tipo de obras. Nosotros creemos ahora, creemos en el respeto de las comunidades que son las que van a donde van a estar situadas esas construcciones. Y por eso entendemos que hay que bajar a socializar los temas con la presa y con cualquier cosa que se vaya a construir, que es el sentido. Porque a veces construimos cosas o hacemos cosas que las comunidades no necesitan simplemente por crear elefantes blancos. Esperamos que la dirección de EGI pueda, que vino a hacer una rueda de prensa con los medios de comunicación. Nosotros esperamos que saque también el tiempo. Porque muchas veces a los funcionarios les gustan mucho los vinos y los quesos y las recepciones. Y no les gusta sentarse con las comunidades a escuchar el punto de vista del por qué ellos entienden que eso no debe ser. Y a veces por eso los proyectos son a veces abortados. Porque me junto con Fran a beber vinos y queso y le planteo eso a Fran, pero Fran ni vive ni siquiera en el espacio. Esperamos que esto se pueda resolver y que haya una coordinación y que ellos puedan tener. Y si hay que moverla a otro lado, buscar otra estructura o crear alguna construcción más amigable con el medio ambiente, hacerla. Pero hay que hablar con los grupos de intereses, con la gente, con las comunidades. Porque nos gusta mucho en campaña abrazar y besar a la gente. Y cuando llegamos a un puesto, la gente nos da asco y no queremos, la gente nos repele, queremos repeler a la gente. Vamos a escuchar a la gente que dirige en EGI, que vengan a las placetas y que vengan a Jánico. Y escuchen qué es lo que dicen estos comunitarios. Vamos a tratar un tema después de la pausa, en la fase de comentarios. De verdad yo tengo que decir que me siento decepcionado y avergonzado cuando yo escucho a diputados en alguna intervención. Los políticos no están obligados a hablar de todo. Cuando usted no sabe de un tema, usted le dice no, yo no tengo criterio, no tengo opinión con relación a eso. Porque de verdad qué pena y qué vergüenza cuando uno escucha a diputados tratar temas y tú lo ves que no manejan ni siquiera mínimamente el concepto que están defendiendo o que están atacando en su defecto. Vamos a tratar un tema ahorita constitucional para darle una pequeña clasecita a los diputados. Las constituciones, los libros no muerden. Publicidad y ya volvemos. Gracias. 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 Un vistazo a las noticias más importantes que publican algunos de los diarios en la web, de los diarios electrónicos, iniciando con Diario 55, que sirve de soporte al sistema informativo de este canal. En portada, el presidente Luis Abinader anunció ampliación de los mercados populares del Inespre con carácter de urgencia. Canciller Roberto Álvarez realiza recorrido Centro de Convenciones y Cultura Dominicana Utesa. Corazán, luego de una década, cumple con ley de planificación e inversión pública. Entregan joven para investigar por la muerte en Los Platanitos. Delincuencia a ropa sectores de Santiago. Llegó a Maimón, Puerto Plata. Primer crucero después de las medidas de restricción por motivo del COVID. Coerción contra tres empleadas con Ani Jarabacoa. Murió Willy Rodríguez, la leyenda de la Radio Nacional. Ratifican condena, empresario, mató padre, Miss República Dominicana. Es el tema de Kimberly Castillo. Este fue hasta la Suprema Corte de Justicia y ratificaron la condena del señor que mató, le quitó la vida. Uno recuerda este tema, este caso, ocurrido en Santiago, en la Juan Pablo Duarte, frente a la Clínica Unión Médica, por el hecho de rozar el vehículo. Este señor se desmontó con pistola en mano, la emprendió a tiro contra este señor, quitándole la vida. Incluso se fue a Estados Unidos y luego regresó para ser apresado y llevado hasta los tribunales, donde hubo una condena, apelación y todo esto había ya recorrido diferentes instancias hasta llegar hasta el más alto tribunal, quien ratificó la condena de 20 años de cárcel. El Ministerio Público solicita juez de la Suprema Corte para proceso contra la diputada Rosa Pilarte. Kimberly trabajó aquí en Noche 55 junto a Miguel Esteves, está en un programa matutino, en un canal vecino. Los acuerdos con el sindicato se siguen violando. Ayer estuvo con nosotros el secretario general del sindicato de trabajadores de Corazán, José Eduardo Domínguez. Lora Perelló afirma más de 500 mil han sido vacunados en Santiago. Cientos se concentran en Santiago en rechazo al toque de queda. Director general de Corazán supervisa trabajos de solución a agua potable en la zona norte. La información, otro diario que se origina en Santiago. La noticia principal, lo de la muerte del presidente haitiano. Abinader hablará este miércoles sobre toque de queda. Finjus dice, mediatismo contamina procesos judiciales. Fallece director de la Z-101, Willy Rodríguez. Reportan 703 contagios de COVID-19 y 9 defunciones en últimas 24 horas. Vamos al listín diario. Inéspre a las calles, cemento más barato y combustible congelado. Cansado del toque de queda, Abinader prepara la descalada gradual. La PESCA ratifica que deben seguir presos los del caso Pulpo. Rechazada recusación contra juez. Presidente dispone que revisión de los salarios se haga lo antes posible. El turismo de cruceros reabre con 2.500 viajeros que llegaron a Puerto Plata. Director de salud dice, Santiago avanza en proceso de vacunación. Macarrulli en plaza a 2 por juicios en redes. Tribunal Constitucional valida prohibir uso de JUCA en lugares públicos y privados. La JUCA. Extingue el incendio, afectó ferretería en el ensanche Osama. Registra 9 muertes y 713 contagiados por el coronavirus. Este fue el reporte de ayer. Colegio médico critica mayor flexibilidad. Está renuente. ¿Cuándo haría el suero con que se reduzcan las medidas? ¿Cómo? En cuanto a horarios y protocolos. Ay, que los médicos... Yo he hablado un ching de eso ahorita. Los médicos son buenos pendejos. Deja los médicos tranquilos. Sí, con sus consultorios abiertos, cobrando 2.000 y 3.000 pesos de diferencia. Que se llevan 50, 75, 100.000 pesos para su casa. No quieren que los otros... Cierren su consultorio para que ustedes se llenen de deuda y sepan que eso es lo que se está pidiendo. Ah, con los consultorios de ellos abiertos. De a 1.500 y a 2.000 por cabeza. Continúe, compañero, para no meterme en maldito, que tengo muchos... De esos médicos tranquilos. Amigos médicos. Por eso mismo. Ramón o Román Jaques. No considerar a Junta Central Electoral en el presupuesto complementario afecta ejecución de proyectos. Nueve niños con el COVID estables en el Rick Cabral. Estables. Protestan en Santiago para que quiten el toque de queda. Diario libre. La noticia principal en los periódicos, la situación de Haití. Entonces, vamos a ver. Gobierno PRM bajo ataques desde oposición y sus propias filas. La mayoría de los estudiantes prefiere las clases presenciales. Empresas atentan o atentas a paso miner por anulación de lotes adjudicados. Atentas empresas. Dos medicamentos contra la artritis. Reducen muertes por COVID-19 según estudio. El gobierno apuesta por medidas de alivio para aligerar efectos de los precios. Vamos al nuevo diario. Y con este concluimos las noticias locales y nacionales. Cuando vivimos 474 días de pandemia. 4-7-4. Al revés y al derecho. 4-7-4. Abinader ordena cierre de la frontera y convoca altos mandos militares por asesinato de Jovenel Moïse. Asesinan a tiros al presidente de Haití. Otras de las noticias. Abinader anuncia un paquete de medidas económicas para enfrentar alzas en canasta básica. Pide al Ministerio de Trabajo convocar al Consejo Nacional CNS. Es el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Eso no sirve. Eso deberían eliminarlo. Para revisar los salarios. Es el llamado que hace el presidente Luis Abinader. Con estas siglas. A veces ya uno no tiene. Es el Comité Nacional de Salarios. El CNS. Ah, CNS. Yo pensaba que era el SS. El Comité Nacional de Salarios. Entonces. ¿Pero aquí no se puede hablar de salarios con un país cerrado? No, 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 no. Y tampoco, yo no sé. No va a compensar los aumentos que se han producido en todos los órdenes en los últimos tiempos. En el 19, cuando fue el último aumento salarial, el Quintín, la canasta familiar, estaba en 14 mil. Hoy anda en 29. Imagínese. ¿Cómo tú le dices al sector servicio que aumente? Cuando tiene casi dos años tragándose un cable. Al sector turismo, como le decimos, que es el principal sector. Y cuando hay aumento de salarios, siempre esto deriva a aumentos colaterales. Con calma, con calma, con calma. Salgamos de esto y después veamos. Dele Edison, con las internacionales. Bueno, entonces iniciamos nosotros con el recorrido por el mundo. Y que la noticia del mundo, en el día de hoy, es el asesinato del presidente de Haití. Un grupo armado que ingresó a su casa y le quitó la vida. El presidente de Haití lleva más de un año de gobierno gobernando por decreto, por la crisis política y además por el tema de la pandemia del COVID-19. Uno de los principales líderes opositores de Bielorrusia es condenado a 14 años de cárcel en régimen severo. Reporteros sin fronteras ponen nombre a nuevos depredadores de la libertad de prensa. Declaran culpable del asesinato de Berta Cáceres al expresidente de la empresa hidroeléctrica de ESA. La policía de Nicaragua detiene a líderes universitarios y campesinos por protesta. El nuevo gobierno israelí no logrará prórroga en una polémica ley de discriminación de los palestinos. Donald Tux devuelve a Polonia, se devuelve a Polonia para tratar de parar la derivada antieuropea que se ha generado en este país. Si Reino Unido endurece la pena contra los migrantes, miles de comunitarios en riesgo de perder su residencia en Reino Unido, fruto de la crisis económica generada por la pandemia. Miles de personas a punto de perder sus casas en Reino Unido, fruto de la crisis económica generada por la pandemia. Nos vamos a los deportes. Italia alcanza otra final. Zibao FC se mide hoy a los delfines en fútbol. Vidal sería dividido por los reyes. Abinader entrega bandera a delegación de los Juegos Olímpicos de Tokio. DeGround, Kimber y Haden tras la marca de efectividad. Vidal, Brujan sería subido a los reyes. Messi y Faye el mayor dolor de cabeza y anuncian torneo académico Luisito. Los cerveceros adquieren a Telles desde Toronto. Y para finalizar, el Dream Team inicia práctica con miras a tener su centro olímpico. Jimmy Jiménez gana tres en pool, paga cuatro mil pesos. Con esta información cerramos el bloque de noticias deportivas internacionales, nacionales, regionales y locales. Nosotros a la publicidad y cuando retornemos, entonces estaremos comentando, ampliando, analizando algunas de estas y otras noticias diarias. Ahora sí, a la publicidad. ¡Gracias! Gracias. 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 Bueno, la noticia también lamentable, la muerte de la esposa de Jovenet Moïse, el expresidente haitiano, fue asaltada a su residencia en horas de la madrugada y su esposa había sido herida. Ya la información está circulando de que murió hace unos momentos. Haití que ha tenido tan mala suerte este país, además uno recuerda la crisis de Jean Bertrand Aristide en el 2004 que llevó a la Organización de las Naciones Unidas a intervenir con la policía llamada Minustad, que fue a aprovecharse y a crear un caos tremendo, una crisis más importante aún, porque esta gente no fueron a organizar la casa. Esta gente, hay reportes, hay escritos donde se habla de la barbarie que cometieron estos policías sudamericanos enviados a Haití y que salieron en el 2017 de jovencitas de hasta 10 y 11 años embarazadas, las enfermedades venéreas, incluso hasta se le atribuyó haber llevado el cólera a Haití, donde República Dominicana también fue afectada en parte por esta enfermedad, esta bacteria a través de las aguas. Haití deberá levantarse, deberán aunar esfuerzos, voluntades a aquellos países que le han dado la espalda, porque nos lo han dejado a nosotros, los dominicanos, y aquellos que le han sacado muchos beneficios a Haití, incluso empresas norteamericanas. Veíamos cuando el terremoto de Haití, la presencia de dos importantes expresidentes de Estados Unidos, quienes se dicen tienen grandes negocios en Haití, solamente le interesa la riqueza que puedan extraer desde allí. Haití desde hace tiempo, un país que era gobernado por un presidente sin congreso, porque ya se había agotado el tiempo en el cual había sido electo, que en el 2015 cuando eligen a Jovenet Moïse hubo también una situación que debió posponer esas elecciones y hacerse más luego, y se estaba convocando para el mes de septiembre estas elecciones congresuales y municipales, pero todas estas bandas armadas que son las que controlan Haití, no había cabida para que el gobierno, para que las autoridades pudiesen enderezar el rumbo, y entonces una inestabilidad, ingobernabilidad, si se quiere, ha llevado a Haití hasta este suceso ocurrido en la madrugada de hoy. Así es, muy lamentable, cosas que se pensaban superadas en el mundo y hemos vuelto atrás. Decíamos al inicio del programa, esto demuestra que ahí no hay absolutamente nada, esperamos que haya un acuerdo tanto de las organizaciones, CARICOM, Centroamérica, los organismos internacionales y se entienda de una vez y por todas que Haití no tiene condiciones para ser un país y que debe ser un estado asociado de cualquier potencia que empiece a sentar las bases de la institucionalidad, de la creación de instituciones para poder ordenar este país que no ha podido dar el salto, que países pobres, tan pobres como ellos, como es El Salvador, como somos nosotros, hemos podido hacer la transición y encontrar el camino. Yo que le estaba dando seguimiento a todo esto de la reforma fiscal, creo que tal vez el mismo cambio del esquema gubernamental que planteaba la reforma constitucional iba a organizar algunas cosas, se le iba a permitir algunas cosas, pero qué lamentable esta situación y que nos dice que aún estamos nosotros con la guagua en reversa y que nos tocará por mucho tiempo vivir situaciones difíciles en Haití, que ellos son sus propios enemigos, porque esto significa un retroceso a los años o a los siglos XVII y XVIII y muestran la poca capacidad que tienen ellos para consolidar su democracia y fortalecer un país y sus instituciones. Lo lamentable de esto para nosotros que compartimos una isla con ellos es que estas cosas nos impactan gravemente porque fruto de la inestabilidad que se va a agravar nos va a generar presión migratoria en República Dominicana porque la gente va a hacer lo que haría cualquier ser humano donde no hay condiciones, donde hay violencia. Ahora se van a cerrar las fronteras, no va a haber alimento, no va a haber salud y la gente buscará donde haya paz por lo menos y puedan comer más o menos cualquier cosa que no será en su espacio natural. Ya nos vamos, pero antes yo quiero, porque de verdad ayer me llené de vergüenza, nosotros hemos ido en materia de representación, hemos ido yendo, degradando y yo creo que nosotros en este momento tenemos el peor, la peor Cámara de Diputados de gente que no tienen criterio y que no tienen concepto, absolutamente de nada y que en pleno siglo XXI nosotros sigamos apelando, no a que la gente tenga postura si no poses la gente asumiendo papelitos que a veces le quedan muy mal, porque lo peor del mundo es cuando usted, que decía Peña Gómez, que todo el que actúa bajo presión es un cobarde y si usted por una presión siendo diputado, por una presión social actúa de manera incorrecta usted no es más que un cobarde. Y yo le quiero leer esto a una amiga diputada que en el día de ayer la vi hablar y construir en un medio. Emanuel, para que me ayudes aquí, hablando del tema de derechos humanos en la República Dominicana y le voy a hablar a esa diputada de la Constitución de la República en sus artículos 38 y 39 En esta Constitución que declara la República Dominicana como un Estado social, democrático y de derecho Artículo 39. Derecho a la igualdad Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley reciben la misma protección y el trato de las instituciones Autoridades y demás personas gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades Sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lenguas, religión, opinión política o filosófica o condiciones sociales Aquí no hay que legislar, querida amiga diputada, para nada Aquí lo que hay que hacer cumplir, y es penoso, podemos bajar aquí Que sean los diputados de la República que hagan disparates, que choquen con la Carta Magna Que habla del respeto a la dignidad humana y habla del respeto y que limita la discriminación Un Estado social, democrático y de derecho Esto no es una teocracia Esto no es una teocracia donde las iglesias nos van a decir a nosotros Porque aquí hay gente que no tiene miedo a que lo etiqueten con cosas Yo no tengo ningún miedo Se está yendo la cámara Yo no tengo miedo a decir las cosas Y hay mucha gente que en este tiempo no tiene miedo Porque esto es una democracia, un Estado social, democrático y de derecho, no una teocracia Y qué feo, que gente que a veces ni siquiera dominen ni conozcan el artículo 39 de la Constitución Están hablando que hay gente que estamos defendiendo y que aquí no se puede legislar para una preferencia ¿Y quién le ha dicho a usted, diputada, que nadie está solicitando que se legisle para preferencia? Estamos hablando de lo que dice el artículo 39 Del respeto a la dignidad humana Del respeto a la igualdad que habla la Constitución de la República Y a veces se ve feo cuando se quieren asumir papelitos Papelitos de querer presentarse Porque hay papeles que no quedan bien Cuando las cosas no salen del alma, no quedan bien No quedan bien Y es una vergüenza que la Cámara de Diputados haya cometido ese error Que esperamos que los senadores de la República enmienden muchísimas cosas que se hicieron ahí Porque no podemos volver atrás Somos a partir del 2010, declaramos en nuestra Constitución Estado social, democrático y de derecho Esto no es una teocracia Esto no es una teocracia Ni estamos en el tiempo de la Inquisición Para que nos digan a nosotros Qué es correcto y qué no es correcto Tenemos que respetar el derecho colectivo Y el derecho individual De cada ser humano En un Estado social, democrático y de derecho Ya nos vamos Vamos al café de Diario 55 En el día de hoy Giovanni Tejada, exdiputado Como la promo decía Él había renunciado del PRD Lo presentan como dirigente del PRD Entonces con él vamos a aclarar Esta duda con relación a su militancia Si es ¿Cómo que le dicen en la pelota? Agente libre Si es agente libre Si retornó ya al PRD Giovanni Tejada Con él hablamos A los médicos Que lo cojan a 10 Y más a los médicos multimillonarios Que lo cojan a 10 Que la gente necesita comer Porque es muy fácil Desde su óptica Ver 25, 30, 40, 50 pacientes Que pagan de a 1.500 y a 2.000 pesos De diferencia Decirle a los otros que cierren su negocio Y que el país hay que cerrarlo Y ellos con los consultorios abiertos Cobrando 2.000 y 3.000 De diferencia Llevándose 100, 200, 50, 75 Para su casa Y aquí hay gente Que la está pasando muy mal Y tenemos que ser empáticos Y entender eso Tenemos que entender eso Que no todo el mundo Tiene un consultorio Para cobrar diferencias Hay gente que tiene que guamiar Y guayar la yuca Para poder comer Y tenemos que equilibrar esto Por eso vamos a esperar A ver que trae el presidente En la noche de hoy Publicidad y volvemos con Giovanni Tejada El sonido del motor Del periodo de